Pues muy buenas chicos, aquí el matchup Mordekaiser vs Yasuo Vamos a ver las claves de este matchup y como anular a cualquier main Yasuo que se nos pase por enfrente Así que nada, vamos para allá, de momento buscando el invade como siempre a mi me gusta Siempre y cuando tengamos un nivel 1 favorable, en este caso es así Por la composición de equipo nuestro y al rival Así que venga, vamos a ver que nos encontramos por aquí Vale, vale, aquí no hay que pararse nunca Uno debería chequear el arbusto, los demás directamente para acá No lo hemos llegado a chequear, bueno, no se han visto ya Vale, el stun es bueno a Sivir, ponemos la W Vale, perfecto, oh lástima que la llevo llana No sé por qué siempre en los invades Es como que hay un 60% de probabilidades de que el soporte las quite al que estamos matando Pero siempre pasa, tíos, siempre pasa Es como, a ver, si está con un Ignite puesto y está a 20 de vida No le pegues más y ya se va a morir, ¿no? Bueno, no pasa nada Mordekaiser contra Yasuo Ah, las runas no las miréis, ¿vale? Estoy probando estas runas, no son las que yo recomendaría contra Yasuo, ¿vale? Los tenéis ahí las runas igualmente al lado de la cara de Mordekaiser, ¿vale? Que estoy probando alternativas Y bueno, básicamente lo que yo llevaría contra un Yasuo sería simplemente una Eri Con una Eri podemos ir muy bien contra Yasuo sin ningún problema Entonces, bueno, he tenido que empezar por la W por el tema del invade Lo ideal sería empezar con una E para empezar a quitar el escudo de Yasuo Igualmente, bueno, pues permanecemos así El tema es que Yasuo a partir de nivel 2 comenzará a desplazarse entre unidades Y nosotros lo único que tenemos que hacer es, cuando entre a Melee, activar y desactivar nuestra W Con eso ya vamos a tender a ganar el matchup, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver? Por las runas que llevo ahora mismo Con garras del inmortal vamos a ver un morde mucho más sólido de lo normal Pero también quizá menos agresivo Vale, me saca su emoticono Vamos a ver Vale, ya tenemos nuestra segunda arma, que debería ser la primera Vale, él está trabajando bien Yo sigo pegando los ataques básicos Para sacar partido de mi runa Vale, ya que tengo donde quiero, más o menos a 50% de vida Ya tengo mis pociones Y bueno, pues tranquilamente Se acerca a Melee, golpe de E Ahora vamos a recuperar la W Si estamos sólidos en línea podemos usarla para empujar, ¿vale? Como estoy haciendo yo ahora Si nos está hostigando, esperamos a que nos entre a Melee, ¿vale? Para activar y desactivar Básicamente porque robamos mucha vida a Melee de campeones, ¿vale? Muchos todavía no lo sabréis porque acabáis de entrar al canal Porque, bueno, esto lo digo siempre Pero es que nunca para Mira, muy bien ese tornado de Yasuo Cada día estamos creciendo ahora mismo A un ritmo de media de 2.000 personas al día, ¿vale? Es una barbaridad Hemos llegado a tener un día casi 5.000 personas nuevas en un solo día Por eso todo este tipo de conceptos que a veces, repito Realmente son la primera vez para mucha gente, ¿vale? Vale, a ver, voy a ir para acá Muy buen smite de Kha'Zix Vamos a ver cómo hacemos esto No he podido pararlo, bueno Vamos a ver Con la W, ahora desactiva Melee de 2 Siempre para sacar el máximo partido Vale, el doble de robo de vida Y bueno, pues hemos podido sacar esta kill Bueno, perdón, asistencia Pero vamos, yo encantado de la vida, ¿eh? No tengo ninguna prisa por ponerme fedeado ni nada Así ya veis que el matchup además va a ser un poco más igualado Pero vamos, no nos puede dar problemas si hacemos eso Luego es nuestra E contra su Q ¿Vale? La clave es saber cuándo te va a meter la Q Para justo antes meter nosotros la E y hacer la gestión de escudo Ya sabéis, hacer el daño antes que él De tal manera que él a nosotros nos quita el escudo que generemos Si nosotros a él le quitamos vida Es decir, ganamos el tradeo ¿Vale? Le tenemos a 200 de vida bajo torre Si nos entra Melee Va a tender a morir Está muy bien ahora mismo Podría flashearme y matarle Pero no quiero gastar el flash aún Vamos a ver Es la tentación, ¿no? Gastarlo tal por una muerte vacía Pero en realidad no merece la pena Vale, fijaos que tenemos Ignite preparado Tenemos QW ella Pues eso, bueno, vamos a ver Ahí se tiene que pegar el IS a Melee Siempre Porque con mi W le hace el outplay Un muy buen Cocoon, ¿no? Hombre, no, voy a por él Vale, ahora sí que voy a gastar flash aquí, creo Igual no me hace ni falta Vale, perfecto Mmm, lástima, no sale tan Word Vamos a ver cómo salgo de esta Vale, hacia mis compañeros de equipo, ¿vale? Porque si huyo para el otro lado soy un cono A ver, a ver, cuidado que la lío Si huyo para el otro lado soy un cono Y no voy a poder hacer nada Bueno, vamos a ver, voy a encurar Me voy a quedar aquí Creo que puedo hacerme una play, ¿vale? Cuando tenga la W Vamos a ver los cooldowns Ya los recupero, ¿eh? Q, W Uno Dos, perfecto Vale Pues ya estaría Eh, muchas veces nos entra el pánico, ¿vale? En este tipo de situaciones Lo único que tenemos que hacer es Pararnos y pensar, ¿vale? Porque son tres segundos para pensar Pero la realidad es que tenemos todos un cerebro Suficientemente bueno Como para en esos tres segundos Elaborar una estrategia, ¿vale? Así que no nos entre el pánico Eh, nos paramos Le damos a la S Y miramos los cooldowns Y esperamos los segundos Que nos sigan nuestras habilidades Y metemos el combo De la manera más óptima posible Bueno, la partida Bien de momento Ya veis que Yasuo No es ninguna amenaza para morder Eh, para el que diga Es que este Yasuo es muy malo Que siempre lo dice la gente, ¿vale? En realidad no es tan malo Los hay peores Pero bueno, el otro día por ejemplo Me enfrenté al Yasuo de Gerba Que es muy buen Yasuo Eh, juega en diamante y demás Y tal Y más o menos fue lo mismo Evidentemente un poquito más de dificultad Porque Gerba pues es muy bueno Pero vamos Se hace siempre esta estrategia Y ya está, ¿vale? Es cuestión de que avance la partida Y ganas el matchup 100% de las veces Eh, decir Que si por lo que sea la cagamos Y morimos Eh, toda esa ventaja se pierde, ¿vale? Porque él ya con ese oro extra Coge ítems de tal manera que Y experiencia extra Coge nivel de tal manera que Ya esa superioridad Que tenemos al principio No existe, ¿vale? Con lo cual Eh, pues Cuidadito con el tema de los counters Una vez que vamos por detrás Porque ya no somos tan counters ¿Vale? Esto es algo muy importante Que mucha gente dice No, no, es que como Manu te ha dicho Que soy counter de Zed Por ejemplo Pues me da igual que Zed vaya a 3-0 Me meto a melee y le voy a matar No, hombre, no Vas a intear ¿Vale? Aunque parezca muy básico Me gusta decirlo Porque hay mucha gente Que está empezando a jugar Y este tipo de cosas No son nada básicas, chicos Para ellos Evidentemente Cuando hago este tipo de vídeos Entiendo Que si un master me está viendo Pues se aburra un poco A lo mejor O no disfruta igual Vale, vamos a ver como gestiono esto 2 Vale, ya sería pet O flasheo bien Tercera Q Con la E cojo el 15% de escudo extra Y voy para atrás ¿Morirá? Creo que se salva Creo que se salva No, no va a morir Vale, entonces bueno Para esta gente que está en alto elo Que son muy poquitos, por cierto Están también las diácticas de alto elo En mi canal Ya sabéis que de vez en cuando Pues las traemos también De macroestrategia Rotaciones Y demás ¿Vale? Partidas contra masters Challengers Y todo eso Pero para explicar un matchup Pues no es necesario Pero bueno Igualmente El 95% De la gente Que ve este canal Está de platino Para abajo Literalmente Entonces yo tengo que darles La prioridad a ellos Porque son muchísimos Bueno Pues esto ya estaría Tenemos plaquitas Que bien escala Las garras del inmortal No es óptimo con morde Pero la verdad es que Guau Vale Pequena cura Pues nada Ya simplemente es esperar No creo que me entre ya más a melee Se irá para atrás todo el rato Oye Ya farmé a placer Puedo rotar Y bueno chicos La verdad es que Hay un par de vídeos Que quiero grabar Que son vídeos De temas De planteamiento De juego De League of Legends Pero son vídeos De yo hablando Durante media hora Sin parar Mucho más que un gameplay Y no lo estoy haciendo Porque aún no tengo La garganta bien del todo Aunque no lo parezca Aún no tengo La garganta bien del todo Y entonces estoy esperando Vale Realmente yo no necesito Que ahora me campeen Como está haciendo Porque yo ahora mismo Tengo la línea ganada Vale Perfecta Play de Yasuo Yo ahora mismo Fijaos esto chicos Vale Un error Que está cometiendo La jungla en este caso Yo tengo la línea ganada Ahora mismo Yo no necesito Para nada Una superioridad Vale La superioridad Ya está en el uno Contra uno Ahora mismo Por otro lado Si viene Al final va a morir Si ella viene Nada No voy a poder Hacerme el campamento A gusto Y va a decir justo esto Si ella viene Yo corro el riesgo De que se cree Una situación De dos versus dos Que a mi no me interesa Yo estoy ganando La línea ya bien Y en un versus dos Si puedo perderla Vale A ver si consigo Por favor Quedarme solo en línea Me explico Es decir Yo estoy uno contra uno Favorece A nuestro equipo Ahora mismo Dos contra dos Ya es lotería Vale Ya no interesa Ha salido bien esta vez Bueno regular Porque ya ha muerto Pero ya no interesa Ya no interesa esta lotería Entonces Y además Estamos perdiendo un efectivo Quiero decir En este caso Puede apoyar A otras líneas Que quizás Si lo necesiten Vamos Por plaquitas Perfecto Vale 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 Nada Vuelve al medio Voy a pinguear Para que se vaya Porque es que no me De verdad Que no me interesa Esto Por el motivo Que acabo de explicar Pues nada Otra vez La peleita Salió bien En este caso Ahora Ahora ya se puede ir A dragón Puede gankear el bot Nada Se va a quedar Fuera Fuera Es que si no Va a estar así Toda la partida Y prefiero Que no lo haga Sinceramente Prefiero dejárselo claro Porque fijaos Tiene todo el bot Para sacar el beneficio Yo esta torre Con la runa de moler Que llevo puesta La tomo de gratis Completamente Y no me hace falta Apoyo Bien Bueno La linea esta ganada Chicos Y ahora vamos a ver Que tipo de rotaciones Hacemos Para ganar la partida Vale Este es un punto muerto De mucha gente Cuando gana o pierde La linea Y de repente Aquí la gente Ya deja de saber Que hacer Dejan de farmear Osea yo ahora mismo Tengo un back clarísimo Porque tengo mucha pasta Pero la gente Ahora mismo En esta situación Sobre todo en niveles De plata y oro No saben que hacer Vale Por ejemplo Bueno no he hablado Del buildero contra Yasuo El tema de Yasuo Es te compras Braceletes de la buscadora Vale Como he hecho yo Guardabrazos del buscador Si Yasuo te esta dando problemas Porque es muy bueno Te haces una stabie ninja Si no Te haces tus botas Por naturalidad O te haces botas Pensando en el equipo Vale En el setup Para el mid game Pero nunca te haces Stabie ninja Contra un Yasuo Que le estas reventando Vale Como es el caso Después ya irá Core Ítems que tengan vida Poder de habilidad En contra Yasuo Es muy divertido Jugar con un relay Porque cuando se desplaza Entre unidades Cuando salta de una unidad A otra No es nada O sea Le jodes la vida Si la ralentizas Vamos a forzar El Drake Hasta aquí Yorick No pasa nada Hay que pegar a Drake Venga Perfecto Y vuelta Para el centro Realmente no quiero Perseguirle Ah bueno Parece que está muerto Si está muerto Muy buena Panción Vale Me ha sobrado el Ignite Ahí sinceramente Podría haberme lo ahorrado Vamos con el dragón Venga Perfecto Ahora lo que tenemos que hacer Es split En bot y top Vale Que es lo que tenemos Los objetivos más fáciles De tomar A ver Ahí no puedo ayudar yo En principio O quizás sí Ahí Draven Se tiene que venir Hacia mí Vale Cuando vamos perdiendo A ver uno Vamos a ver un momento Vale Ese Kha'Zix está muerto Ah no Igual no A ver El Ise El Goku no es bueno Vale Está bien Se la lleva el Ise Dos Está muerto también Buen exhaust Vale Perfecto No sé lo que estaba diciendo Bueno Siempre entre acciones Farmear Vale Si hay un campamento Si hay una oleada No dejéis de farmearla Vale Es muy importante Mantener el farm arriba Mucha gente que se dedica A pelear Como está ocurriendo Ahora en mi partida Y simplemente mata Y se va a base Y se gasta Los mil de oro Que tiene Eso está bien Pero no es óptimo Lo óptimo es hacer Lo que yo estoy haciendo Si hay beneficio Gratuito por tomar En este caso Picuchillos Y farm de medio Se toman Y ahora sí Vaqueamos Con más oro todavía Para volver con más potencial Simple y cuando No se cometa un riesgo Vale Que no se confunda esto Con un overstand Por ejemplo Mato en el inhibidor De medio Y me quedo Tomando el objetivo Vale Pues no Eso es un riesgo Porque ahí te pueden venir Y te pueden estallar Estás muy lejos De tus compañeros Estás muy lejos De tu base Vale Lo que decía del Draven Antes cuando le han matado Se ha visto En una situación De 3 contra 1 Y se ha echado para atrás Vale Es lógico El problema Es que siempre tendemos A ir Cuando huimos Siempre tendemos A huir Hacia nuestra base Y eso es un error Brutal Vale Porque A ver Este parece un poco muerto Vale Porque los puntos estratégicos Realmente Son otros En este caso El punto estratégico Era ir Hacia los picuchillos enemigos Porque estaba yo Vale Y bueno Ya sabéis Le pongo la W Le curo un montón Entro a melee Les bursteo a todos Y todo eso Vale Sin embargo Si vas para atrás Lo único que estás haciendo Es prolongar tu agonía Entonces siempre que huyáis Que está bien Que hay que huir Mirad hacia donde nos interesa No siempre va a ser Hacia detrás Vale Creo que por lo menos Uno va a morir W Oh buena Vale Este está muertísimo ya Vale Nice Y otra vez Fijaos 1600 de oro Yo podría vaquear Pero tengo aquí Estos 6 minions Por ejemplo Que los puedo coger gratis Quiero mantener el farm arriba Tengo que cogerlos Y aquí va a haber Un par más Ya no solo por el oro Sino por la experiencia También vale Venga Perfecto Venga Pues tiraré torre Fijaos que son objetivos gratis Ahora mismo Que no estoy Cometiendo ningún riesgo Ahora sí No hay nada cerca Que no sea Digamos Risky Porque tenemos Podemos seguir farmeando el top Pero ya estamos metiéndonos Demasiado en su zona Podemos ir a sus golems Pero ya estamos metiéndonos Demasiado en su zona Así que aquí Si ya vaqueamos Y volvemos para Pues para el medio En este caso Vale No tenemos por qué salir A nuestra línea Siempre mirad Cuál es más interesante A ver Guau Buen tornado Aquí perseguirle Sería absurdo ¿Vale? Pero para Lo que vamos a hacer Es zonear a este Yorick Vale Perfecto Muy buena Buen kokun Y fijaos el daño Que llevamos ya Se la lleva Elise Perfecto Yo en realidad No necesito kills ya Ya tengo el El power spike Tengo Estoy muy por encima Del resto del equipo Y nuevamente buscando Para farmear interacciones Por favor Meteros esto en la cabeza Es la clave Y luego hay gente Que dice Jo manute Es que yo me cojo Cinco kills Con morde Pero no hago Los mismos daños Que tú Claro Pero es que no has Farmeado interacciones No tienes dos niveles Más que el resto Del equipo Y no has comprado Los mismos items Por tanto Sabes Entonces es normal Fijaos el minuto Que es Y lo que llevamos Comprado Yo no necesito Ese blue Pero bueno Igualmente Vamos a hacer El Drake Y bueno Esta partida Estaría vista Para sentencia Ya chicos La didáctica Está hecha Ya habéis visto Lo fácil que es Anular un Yasuo No es Reventarlo No es Hacerle siete kills Y ahí Es simplemente Que no pueda hacer nada Que se siente inútil Que no pueda ¿Vale? Que ganamos por naturalidad Por counter No porque nos hacemos Cinco plays Y tal Me acuerdo una vez Que subí Como counterera Reven Y la gente decía Mamanute Pero es que Fijaos eso Decían Mamanute Pero es que has acabado Con cero kills ¿Y qué? Pues si lo que estoy hablando Es de anular al rival Si salgo de línea Con cero kills Pero con cinco asistencias Con cincuenta minions más Y con dos torres tiradas Pues le he anulado ¿Vale? Le he counterado De eso se trata el LOL Muchas veces no es tanto Destacar nosotros Sino anular al rival ¿Vale? También Vale Vamos a ver Buena panción El stun Objetivo Perfecto A ver Vale Está un poco muerto Perfecto Vamos a ponerle a la torre Y bueno Esto ya va cayendo Esto es un festival Es cuestión de seguir avanzando Y ganamos la partida Chicos Espero que os haya quedado claro Cómo anular a A Yasuo Sin ninguna dificultad Vale Se rindieron Bueno chicos Pues eso Espero que os haya gustado mucho Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!